Aquellas personas que han superado al virus SARS-CoV-2 se enfrentan a una serie de complicaciones y secuelas. Estas secuelas pueden ser neurológicas, vasculares, musculares, articulares o por inmovilización. También pueden ser leves, moderadas o severas. Es por eso que la Universidad de Guanajuato, a través de la Unidad Especializada en Rehabilitación Física, ha preparado una serie de recomendaciones de ejercicios de rehabilitación post-COVID para casos leves. También debe tomarse en consideración que, para las secuelas moderadas y severas, incluyendo las respiratorias, se deberá acudir a consulta con un médico especialista en rehabilitación para que realice la valoración médica adecuada, se determina el tipo de rehabilitación que requiere cada paciente y el tratamiento sea aplicado por un fisioterapeuta profesional. Las cápsulas que los y las fisioterapeutas de la Unidad Especializada en Rehabilitación Física han preparado para ustedes contienen ejercicios que irán de menor a mayor dificultad. Esto con la finalidad de darles herramientas para apoyarles en su rehabilitación post-COVID. Recordemos que el primer paso es controlar muy bien la respiración. En esta cápsula, realizaremos los ejercicios de acondicionamiento físico iniciando por las extremidades superiores. Para ello, tendremos las siguientes recomendaciones. Debemos evitar llegar a la fatiga. Para ello, debemos tomar periodos de descanso entre cada repetición. Los ejercicios constarán de cinco repeticiones cada uno y deberemos realizarlos dos veces al día. Cada ejercicio tendremos que hacerlo sentados en una silla o al borde de una cama. El primer ejercicio será de movilidad de hombro general con movimientos circulares. El ejercicio consta manteniendo los brazos a los costados del cuerpo con los codos estirados y realizando movimientos circulares, ya sea hacia el frente o hacia atrás. Realizaremos cinco repeticiones y al terminar mantendremos los hombros elevados. El segundo ejercicio, continuando con los hombros, lo haremos de la siguiente forma. Con los brazos a los costados del cuerpo, lo llevaremos desde la línea media hacia arriba por encima de la cabeza hasta cruzar nuestras manos, para posteriormente descender los mismos de manera suave. El tercer ejercicio consiste en elevar el brazo adelante de nuestro tronco y nos podemos ayudar cruzando nuestras manos y llevándolos a la par. En el cuarto ejercicio trabajaremos la región de los codos. Vamos a trabajar desde la extensión hacia la flexión. Con las manos cruzadas y los brazos pegados al tronco, iniciamos de abajo hacia arriba hasta tocar nuestro pecho para suavemente regresar a la posición inicial. Para el quinto ejercicio continuaremos trabajando la flexoextensión del codo. Para ello utilizaremos una pelota o una toalla enrollada. Haremos el movimiento como lo describimos anteriormente, generando tensión esta vez en la pelota. Para posteriormente hacer el cambio de brazo y realizar el mismo trabajo. En el sexto ejercicio trabajaremos la movilidad general de nuestras muñecas. Con los codos fijos hacia nuestro tronco y con los dedos extendidos los llevaremos hacia arriba y hacia abajo en este movimiento. Al terminar las cinco repeticiones y con los puños cerrados, haremos círculos con las muñecas. Para el séptimo ejercicio vamos a trabajar los dedos de la mano abriendo y cerrando el puño. Para ello utilizaremos una pelota y haciendo el ejercicio como lo mencioné anteriormente, cerraremos el puño y abriremos liberando tensión. Al finalizar realizaremos el siguiente estiramiento. Se recomienda mantener la posición de 15 a 20 segundos. Para ello utilizaremos la ayuda de una silla y con nuestras manos apoyadas sobre el respaldo inclinaremos nuestro tronco de forma erguida tratando de estirar hombros y pecho. Mantendremos la posición de 15 a 20 segundos para posteriormente subir y relajar.